Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Real Ortega y que empiece el show Y bueno pues en esta ocasión os traigo un vídeo que me ha recomendado Obed Herrera Se trata de los 10 momentos sobrehumanos de Luis Miguel del año 2018 Ay, 2018 2018, cuando todo era normal y tenías libertad como ser humano Bueno, sin más dilación vamos allá con el vídeo, tengo muchísimas ganas de verlo No he visto ni un solo segundo del vídeo Buah, año 2018 y Luis Miguel conserva todavía esa capacidad para cantar notas altas Notas que no son nada fáciles, notas que no cualquiera puede alcanzar Y además una capacidad de controlar el aire que no todo el mundo tiene también Y la verdad que me sorprende mucho que Luis Miguel incluso ha mejorado su canto a lo largo de los años En vez de, como le pasa a muchos cantantes, empeorar Y Luis Miguel, increíble, sinceramente increíble Seguid las sueñas del dolor Contigo la distancia Ahora el día No No sé exactamente cómo reaccionar Sinceramente Me emociono, no sé Tengo que ver eso otra vez Los pelos De punto Y la cara que luego pone de ¡Ah! 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 Y sigue Vale, lo que acabo de ver ¿Qué capacidad pulmonar tienes que tener? O sea, sospecho que Luis Miguel tiene en vez de dos pulmones, yo creo que tiene cuatro ¿Por qué no me diga esto a mí? ¿Cómo es posible aguantar tanto en una nota? O sea, eso escapa a mi lógica totalmente Del sol y las estrellas Del sol y las estrellas Contigo en la misa Dios, no por favor, no me jodas tío, no Vamos otra vez, vamos a retocer un poco porque de verdad tengo que veros otra vez Wow Me encanta esta canción Buah La misa de ayer La misa de ayer ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, ¿pero esto qué es? O sea, ¿pero esto qué cojones es? ¿Qué estoy viendo tío? ¿Qué cojones estoy viendo? No me parece ni medio normal, vamos, es que no me parece ni medio normal. De verdad, me está dejando, este vídeo me está dejando patidifuso, tal cual. Es que de verdad es... Esa sutileza que tiene... ... 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 Es que además esa sutiliza que tiene a la hora de cantar Me encanta, no sé, su manera de interpretar, ¿no? Su manera de dirigirse al público Lo veo un hombre muy capaz Muy talentoso Y sobre todo que es capaz de mantener la voz a lo largo de los años, ¿no? Que eso es algo que parece fácil, pero no lo es para nada Muchos cantantes se queman la voz incluso en muy poco tiempo Pero Luis Miguel ha sabido con técnica, con dedicación Y sobre todo cuidándose mucho, por lo que veo Ha sabido mantener esa voz Además mantener esa capacidad pulmonar Y la verdad es que eso se nota muchísimo Muchas gracias a... A Obed Herrera por recomendarme este vídeo Si no me lo llega a recomendar, de verdad que no reacciono Porque no sabía que estaba esta recopilación Y nada, pues si os ha gustado este vídeo podéis dejar un buen like Por supuesto, podéis suscribiros aquí abajo Activar la campanita para no perderos ninguna notificación de este canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!